Las señoras yulleras del Mercado El Salto se preparan para despedir el año 2023 ofreciendo limpias personales o venta de hierbas, ya sean dulces o amargas, para baños o limpiezas de los domicilios. De todas las hierbitas que es para baños, para limpias, tenemos hierbitas frescas, pero especialmente para el fin de año se vende hierbas amargas que es para bañar o también para limpiar casa, personas o carros. Las hierbas de dulce igual lo mismo para personas. Por tradición de cada fin de año, los clientes vienen a solicitarnos las limpias de las malas energías, mal aire, mal ojo, todo eso quita con estas hierbitas, a la cual es esta escobita que le llamamos. Y también le mojamos las hierbitas que contiene de todo en este preparadito, a la cual la clientela, por ejemplo, le hacemos una buena limpia y se va, o sea, aliviado. Y también para el nuevo año, también le mandamos los baños, por ejemplo, las de dulce. Después de la limpia va a baños amargas y después del año nuevo le hacen baños de dulces, por ejemplo, para la suerte se les llama a todos estos bañitos. Cada atadito de hierba posee plantas curativas y aromáticas que cuesta un dolarito. Por ejemplo, en la escobita esta va la rudita, el eucalito, va el saúco, marco, címbalo, va el tigre con gonita y la velita, a la cual se forma una escobita, nosotros les llamamos escobita, para barrer los negocios, la casa. Por ejemplo, este es todo el bañito de dulces para la buena suerte. Aquí contiene todo lo que es laurel, rayán, albahacas de dulce, todo, hierbitas de dulce que le incluye igual, también casi lleva el tigre, la congona, clavelitos y las rositas que les llamamos, todo eso. Le mandamos a hacer unos baños con uvitas, manzanas, le echan todo, aliños de dulce, con miel de abeja, todo eso. Pero si usted desea hacerse una limpia completa en el sitio de la señora Dolores, el costo es de 5 dólares para niños o niñas, mientras que para personas grandes el costo es de 10 dólares. La gente lleva las hierbas para limpiar sus negocios, los autos, locales comerciales y así iniciar el año nuevo con bendiciones y que todo le salga bien. También le ofrecemos las hierbitas para que vayan llevando a barrer por fin de año, algunos ya acostumbran, barrer los negocios, van a barrer el carro, o sea, todo tipo, los que creen más que todo. Aquí llega personas de todo lado, del campo y la ciudad. Sí, vienen gente del campo, gente de la ciudad, sí vienen de todo lado, de todo lado, vienen de la costa, vienen hasta del oriente a veces a comprar, porque a veces no encuentran todo en Quito, hasta de Quito vienen a comprar. Ah, vienen y compran aquí porque aquí les damos casi todo completo lo que hay. Después de ese preparadito también va la colonita que se llama caballito, mucha gente ocupa colonia caballito, también tenemos riegos que se llama llama cliente, la suerte rápida, todas las esencias, el tabú y el agua florida, eso lo incluimos en estas hierbitas amargas a la cual le ofrecemos a la clientela para que le lleven para que se puedan hacerse sus baños o sus limpias. Las hierbas las adquieren en el Cantón Saquisilí para luego ser distribuidas en el Mercado El Salto. La mayor afluencia se espera los días viernes, sábado y domingos, en horarios de 6 a 7 y 30 de la noche. Las yulleras extienden la invitación. Les invitamos a todos los clientes de centro, de todo nivel nacional, o sea cercanos, lejanos, que nos visiten aquí al Mercado Cerrado, porque no solo por tradición de esto les ofrecemos. Vendemos aquí de todo en el Mercado, vendemos las cosas que son para baños y las cosas que son para hierbas para limpia, no vendemos lo que venden por afuera, las cosas que no son, en cambio aquí nosotros ya sabemos que tenemos que poner, que tenemos que hacer y que tenemos que mandar. ¡Gracias!